Está bien, consejero Sebastián Gionez. Bueno, en la semana nos enterábamos a través de medios locales de lo sucedido en el área de tránsito donde está Monitoreo, en el barrio Cooperativa. Venía una tormenta, bueno, y utilizaron colchones de desarrollo social para tapar sus vehículos. Que nos parece totalmente grave y realmente muy preocupante. Es por eso, y escuchábamos también al Intendente en alguna nota, que iba a abrir un sumario. Es por eso que le solicitamos que nos envía información sobre la investigación realizada respecto al uso indebido de colchones perteneciente al área de desarrollo social por empleados municipales. B. Las sanciones se lo hubiera aplicado a los responsables de dicho accionar. Y se las medidas preventivas implementadas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. Creemos que realmente es muy preocupante que haya sucedido esto. Y que no debe suceder nunca más. Y es por eso que le solicitamos esta información al Ejecutivo. Muy bien, algún consejero quiere la palabra. Vamos por la afirmativa. Aprobado por unanimidad continuamos. Aprobado por unanimidad continuamos.